Hola, hola amigos de San Chopin, el día de hoy estamos aquí en la casita de doña Raquel ¿No es la casita? No, es la casa de la mamá La casa de doña Sabina, la mamá de doña Raquel Hoy nos encontramos aquí porque estamos trabajando también en la construcción de la casita de doña Raquel ¿Verdad? Como ustedes saben, ya se empezó, la casita va avanzando rápido Y la doña Raquel está sorprendida de que va rápido la obra, ¿verdad? Y entonces hoy nos encontramos aquí donde la mamá Porque hoy queremos mostrarle a cada uno de los escritores Cómo es que ella está viviendo, ¿verdad? Cómo es que cambió su vida Porque ella después de estar viviendo con su niñita Tiene su privacidad y tuvo que ir para acá con su mamá Porque aquí la mamá le dio donde dormía mientras se construía su cajita, ¿verdad? Así es Entonces hoy le vamos a mostrar a cada uno de los escritores cómo es que ella vive Así es, entonces ahí también nos encontramos con Danielita el día de hoy, Dani Hola, este bueno, como dijo Cata y nos encontramos aquí en la casa de doña Sabina Y pues también los que estaban empezando, los que empezamos a grabar A calentar, decimos Culebras a la potra, que ella no sabe de culebras No Y como yo estoy aquí, yo siempre, yo he visto culebras Me dan miedo, pero yo las he visto de lejos Y cuando miro una, digo, patita, patita, ¿qué te quiero? Sin embargo, a mí me gustan las culebras Porque en el zoológico, nosotros y mi papá hemos ido muchas veces al zoológico Y hay una área donde uno entra como a un tínel y ahí hay varias culebras donde uno puede verlas Pero no es igual verlas en un zoológico que en personas Porque en el zoológico están protegidas y no te hacen daño No, pero ya sabes, vos ya tenés la mentalidad que vas a ir a ver las culebras Entonces, ir caminando en una montaña y ver una Ay, Dios, eso asusta Me desmayo Ajá Este, yo les estaba contando del bejuquío que ya no tenía ni idea Hay muchos que son de aquí del campo y también, tal vez sean niños para la ciudad Saben que es un bejuquío Entonces, yo les estaba contando que una vez yo confundí un bejuquío con un bejuco de verdad Y lo agarré y me dio mucha miedo, pero estaba muy chiquita y todavía no recuerdo de él Y no hace mucho matamos una masacuata Pero, este, normalmente la gente no lo hace Porque ellas se comen a los ratones Y los ratones molestan a milfa Entonces, si se comen todos esos animalitos que molestan a milfa Entonces, por eso la quejas En las palmeras se mantienen mucho lo que son culebras Porque las culebras cuidan a palma Entonces, las culebras se comen los ratones Ajá, exacto Por eso es que a veces cuidan mucho de esas culebras Porque ellas hacen el trabajo Pero ellas no quieren que la agarré Pero ellas no te muerden O sea, bueno, si te muerden, pues, pero no son venenosas Sino que solo te pican y te dan fiebre Y nada más Pero hay unas que te muerden y yo no, ni tiempo a decir Ay, te da porque hasta morir No me acuerdo cómo se llama la que... Ah, el cantil Y el coral Coral es otro Te pica y ya ni tiempo de decir Ay, me picó El cantil es uno que se mantiene en el agua Cantil de agua Hay cantiles de agua y cantiles secos, digamos Porque es de agua Entonces, ellos saben nadar, ¿verdad? No ven ni como porque no tienen patitas, ¿verdad? Pero le dicen cantiles de agua Porque a veces vos estás en el río y está Te pica Sí Entonces, vos conoces a un perro de agua Sí Yo nunca he visto un perro de agua Sí, una vez en un río Salió uno Aquí a veces los viste en las fotos Ah, pero en fotos Yo quiero verlo en persona ¿Y cómo son? Son como una foca De veras O sea, yo sí tengo idea de cómo esto Pero nunca he visto uno así en persona Como he visto los perros Y muerden Muerden a uno Lo muerden De verdad Ajá Salen en los ríos Al menos a un niño que yo conozco, pues De Esquilalá Eso ya nos fuimos a bañar a un río Y lo mordió un perro de agua Le dio tierra al niño Por varios días Son peligrosos Son peligrosos Bueno, entonces Creo que vamos a hablar con la señora Raquel Y que ella nos dice Cómo se siente ella Viviendo ahora aquí, verdad Esta vivienda Es temporal No es permanente Porque, como bien saben Estamos haciéndole Su casita ya Vamos a ver Ah, entonces vamos La cámara la sigue Aquí tenemos a doña Raquel Hola, Raquel, buenos días ¿Cómo le va? Bien Buenos días Todos los que me están viendo Y escuchándole Ustedes vienen a ver Mi casita ¿Dónde es? ¿Dónde estoy viviendo? Como está temporalmente Dice Katy Porque pronto Primeramente Dios Usted va a estar en su nueva casa Con su familia Sí Y qué bendición Porque creo que ya va avanzando bastante Y tal vez Ya falta poco Entonces vamos Ahí nos van a mostrar Katy Ahí está gallito Hola gallito Aquí está el otro gallito Hola nene ¿Estás contento? Sí Está un poco estrecho Como que se hubieran Castigado aquí Sí Casi igual Del tamaño De la que tenían antes ¿Verdad? Pero yo siento que Este está un poquito Más grande Sí Como él Estaba antes En su casita Pero siempre Estaba apretadito Es verdad Sí Estamos muy apretados Y mucho calor Ahorita De esta hora Que estamos Ahorita Comienza el calor Pero así es como Está doña Raquel De aquí se va a dejar En las tres camitas Que es lo único Que ella tiene Un roperito Este es el roperito Que trajimos aquel día Y también Estas son las tres camitas Que trajimos De su casa Son las mismas camas Entonces ahí Ella las tiene bien Ordenaditas Por ahí tiene su mesita Uno que Creo que no es de ella Entonces ella solo tiene Sus tres camas Y su roperito ¿Verdad? Sí Entonces aquí es como Doña Raquel Está viviendo Estrichadamente Con su familia ¿Verdad? Porque Creo que está De igual forma Como estaba antes Solo que aquí Es un poco más espacioso Y tal vez no se moja Como se mojaba allá Ajá Aquí no se moja Porque allá Cuando fuimos a cocinarla Otra vez Nos mojamos todos Estábamos sentados En la mesa Iba a mojarnos En el corredorcito Pero por lo mismo Que la lámina Estaba en muy mal estado Entonces ahí está Doña Raquel Con su nene El más pequeño ¿Verdad? Sí El más pequeño Sí Entonces creo que Que primeramente Doña Raquel Va a tener su casita ¿Verdad? Ya no va a sufrir De gotera Ya no va a sufrir De estrechamiento Ella va a estar Un poco más ¿Cómo se puede decir? Un poco más Relajada Desahogada Desahogada Sí Y fíjate que el nene Me estaba diciendo Aquí el nene Willy ¿Verdad? Nene ¿Verdad? Que él estaba Bueno Estaba Comentando Dice que él está Muy contento Porque su casita Ya va a tener piso Dice que lo va a barrer Y lo va a trapear ¿Verdad nene? Para que esté así Bien limpito Para que puedan acostarse Y jugar ahí En el piso Entonces ahí El niño está contento Porque Pues su casita Va a tener piso Y Primero Dios Vamos a pintar Tu casita ¿De qué color Te gustaría O de qué color Les gustaría Que su casa fuera? Rosada Rosada Vamos a ver sugerencias Usted quiere un color rosa Ajá Y usted ¿Qué color quiere? Color verde Verde Porque se puede pintar De dos colores Y usted Doña Raquel ¿Qué color Le gustaría Que le pintáramos Su casa? Este El color Este ¿Qué color? Rosado Rosado O algún color En especial Porque también Podemos enseñarle Colores Si usted puede elegir Ya que se pueden Echar dos colores Porque quede bonito ¿Verdad? Yo diría que sería Bueno darle a ella A conocer un proyecto Donde ella vea Los colores Y elija su color Ajá Y el color Que le llame la atención Pues que Sí Y pueden elegir ¿Cómo se llama? Elegir dos colores Para adentro Y uno para afuera También Si lo quiere Ajá Porque Si lo quiere Ver de esa manera Ajá Yo creo que Tendría que ser Al gusto De ellos Pero igual Siempre preguntándole ¿Verdad? Porque las casas Pintadas Se van muy bonitas Bien bonitas Sí De la casa De su hermana ¿Cómo se llama? ¿Flor? Quedó bien bonita ¿Le gusta el color? Este color Ella lo eligió Sí Es bien bonito Sí Ella eligió Un color Naranja dulce Con un blanco Hueso Un blanco hueso Ajá Entonces Combinan los colores Porque tiene un color Súper alegre Y otro color Medio ¿Verdad? Es un quelofaca Ajá Entonces Sí Es una buena elección Y ahí Doña Raquel También Primero Dios Si podamos pintar Su casita Ella elija El color Con sus hijos Y un color Así alegre Va para que su casita Se vea súper alegre Y les Les levante Más la alegría Sí Sí Sería bueno Que ella Elija un color Alegre Para que esa alegría Se logre Para que la entieras En su familia ¿Verdad? Sí Los colores En realidad Los colores Hacen Que nuestra autoestima Nuestro estado de ánimo Se suba Y uno se mantenga Yo le puedo dar Puedo dar fe de eso Porque fíjense Que la casa Donde yo estoy viviendo Esa casa No estaba pintada Cuando yo llegaba Yo me sentía Un poco mal Yo decía Estoy viviendo En una casita Feita Los colores Me entristecen Pero ahora Yo pinté El cuarto Donde yo estoy durmiendo Donde yo más Me mantengo Y viera que Yo llego Y a mí me gustan Qué bonito Me quedó el cuarto Mira las paredes ¿Usted qué color Le pinto? Yo la pinté De color Geranio Y Naranja Dulce Ajá Naranja dulce Y color geranio Es como El geranio Es como Un rosadito Y el naranja Dulce Es un naranja Así como De la flor Casi Ajá Solo que el mío Quedó como Un poquito más Opaco Ajá Porque lleva blanco Yo primero eché blanco Y luego pasé El naranja Entonces quedó un poquito más Menos fuerte Así es Entonces Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí A cada una de las personas Que nos están viendo Esperamos Si les guste Que Como nosotros Les estamos llevando A conocer Cómo es que Doña Raquel Está viviendo Y si alguien Quiere apoyar A esta familia Lo puede hacer A través de los números De contacto Que están ahí En la descripción Del video Tal vez Uno no se lo puede pagar Pero el que está arriba Sí Entonces creo que Doña Raquel Lo necesita mucho Y pues Creo que ustedes Ya conocen El caso de ella Y Si desean ayudar No sé si ya tiene cuenta Yo creo que ya tiene cuenta Gufomi Entonces Si desean apoyar A Doña Raquel Lo pueden hacer Por la cuenta Gufomi Que creo que también Está en la descripción Del video ¿Verdad? Sí así es Entonces Nos despedimos Y hasta la próxima Vamos a despedirnos Con los niños Porque están un poquito abajo Adiós Pues Adiós